Con mentalidad de subcampeones, la Liga de Ascenso iniciaron pretemporada los de Zacatepec. Aún con la emoción a flor de piel por haber llegado a ser subcampeones de la Liga de Ascenso MX, los cañeros del Atlético Zacatepec se encuentran al 100% renovados, por lo que ya iniciaron este jueves la pretemporada rumbo al torneo de clausura 2020 de Ascenso MX. Con plantel completo, reportaron la mañana de este jueves, aunque se esperan algunas nuevas incorporaciones en el transcurso de los días. Fue en el Estadio Mariano Matamoros el recinto en que la caña comenzó su preparación. El cuerpo técnico, conformado por Marco Capetillo, Javier Fuentes, Martín Pasí y Carlos Rangel, comandados por el estratega Ricardo Baliño, fueron los responsables de instruir a los futbolistas.